Bueno, Daniel, gracias por aceptar la charla. La idea es charlar sobre tu próximo taller en Rojas. El justo, esa prisión, esa prisión cómoda, dijiste. Sí, creo que es así el título, aproximadamente. Bueno, sí, tiene que ver con aquella, con esa especie de confort que se tiene cuando algo a uno ya le gusta y empieza a aquietarse y no moverse de ese sitio, porque termina siendo como una cárcel de la que alguien podría salir, pero que a la que uno mismo se condena. Uno es como un rehén voluntario, ¿no? Sí, bueno, si es que podemos creer que siempre tenemos voluntad sobre lo que hacemos, sobre todo en estas épocas está cambiando un poco lo que podríamos pensar que es el concepto de libertad de pensamiento. Hay mucha más presión de influencia sobre los pensamientos personales y particularmente sobre los gustos. ¿Y cuál es tu gusto? ¿Cómo definirías vos tu propio gusto? Perderlo, generalmente, y encontrarme en alguna otra situación. Eso sería uno de mis gustos favoritos. Terminos de lo que podría ser arte, yo nunca estoy esperando que me resulte lindo, sino que me interese. ¿Y tenés alguna idea de tu propio mecanismo de interés? ¿Qué es lo que te lleva a que una cosa te interese y otra no te interese? No, yo tengo una idea alrededor de eso, pero no sé si será así. Pienso que viene de la formación desde la escuela primaria en la escuela pública, donde creo que en ese momento, que era parte, inclusive en la secundaria, un momento muy álgido de la historia, me enseñaron a disfrutar de las ideas que pueden ser contrarias a mi pensamiento, inclusive. Y eso yo creo que es una de las enseñanzas más potentes que tuve y viene de la escuela primaria y secundaria. Qué loco que te digas que la escuela te formó esa idea, ¿no? Yo sí estoy convencido de que eso lo hizo más fuertemente la escuela que mis padres. Yo valoro mucho la educación que tuve y particularmente fue fabulosa. La escuela era una escuela-museo, la primaria. Había cuadros de Quinquiela Martín, de Soldi, de pintores argentinos y ahí era el patio de recreo, el patio cerrado, era un museo a la vez. Y de verdad era una experiencia interesante. En todo ese tiempo que estuve en esa escuela, toda la primaria, nunca alguien rompió un cuadro jugando o algo por el estilo y eso que éramos unos animalitos todos, ¿no? Había un patio abierto donde sí a la vez era más caótico todo, pero estaba hasta disfrutar de ver obras plásticas y, no sé, era hermoso eso. Y hablando de la escuela, ¿cómo te sentís vos ahora en función de docente dando cursos? No me considero un docente. Creo que más bien cuento ideas que tengo. No sé si es una docencia. La docencia tiene método, tiene un método y tiene orientación hacia objetivos más claros que los que puedo tener yo a la hora de evaluar ideas. Son mucho menos metódicas y no necesariamente, completamente lógicas a veces. Me siento mucho más como un petardista, pero muy delicado. La última vez que charlamos fue cuando vos sacaste cristales de tiempo. En un momento me mencionabas que hablabas de que estudiabas determinadas cosas. En ese momento creo que eran las falsas teorías que circulaban por internet. Y hablabas del aislamiento que a veces requiere poder estudiar una cosa de esas características o cualquier otra cosa que estudies. Entonces me preguntaba, ¿cómo te vino a vos en lo personal un tiempo donde el aislamiento fue la norma desde la pandemia? No me gustó nada, pero a la vez lo he aceptado. Yo comprendo cómo es la situación, de alguna forma, por un lado creo que también la sola situación de entrar en contacto directo con las personas con que lo hacía habitualmente, porque en gran medida también hasta estos temas que me mencionás son fruto de intercambio de ideas con amigos mientras estamos oyendo música o hablando sobre algún libro. Era una interacción muy directa con humana esa, que no me resulta idéntica telemáticamente esta situación. Inclusive, más allá de que comprendo que se evita el contagio, se pierde otro tipo de contagio que creo que es propio del ser humano, del gregarismo, que tiene nuestra forma de vida. Así que, inclusive ahora que a veces me junto a tomar algo con amigos, todos estamos extraños y los lugares exteriores donde uno se encuentra resultan extraños. Hay como que con tan poco tiempo se alteró ahora completamente, porque también a la vez es gregario, pero es bien distanciado, como uno se ve, y es mucho más paranoide en la vida de lo que suponía que tan rápidamente se podría haber logrado. Porque en definitiva, qué sé yo, cambió la mentalidad de todos en un año. Totalmente. Pero para vos no fue un año perdido este. Vos sacaste dos simples, sacaste un disco con Diego Tuñón. No, 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 de ninguna manera. También eso es una gran gestión de mi manager y de saber manejar una situación justamente como esta dentro del esquema en el que yo podría moverme. Yo sé que, por ejemplo, yo estaba grabando cuando se cerró todo y habitualmente lo hacía y lo estaba haciendo en estudios de grabación. Hacía años que había vuelto a grabar en estudios por muchísimos motivos y a hacerlo con músicos ahí y estudiar grabación a crear, como se hacía en otras épocas. Y eso me sorprendió en medio de grabaciones que tenían posibilidades de continuar e inclusive por la mitad de la banda de sonido de una película que, bueno, en estos días se empezó a terminar, pero estábamos en medio de hacer ese soundtrack y estar creándolo. Y también varía el tiempo hace que las composiciones se modifiquen dentro de uno y hay veces que es mejor la posibilidad de haberla soltado, de haberla ya reglado y pasar a otra situación porque cualquier cosa que hagas si te pones en perspectiva está inconclusa. Luego sobre uno vuelve a la carga por ahí con esa idea de otra forma pero en otro contexto. Bueno, vos sos el autor de la frase de que los discos no se terminan, se abandonan. No te pude entender lo que dijiste, pero... Que vos sos el autor de la frase de que los discos no se terminan sino que se abandonan. Se abandonan, en un momento dado. Hay que soltar. Hay que soltar y pasar otra idea o aprofundizar más en esa pero ni si no soltarlos hacia adentro. No editarlo también es una posibilidad. A veces las cosas que he guardado durante estos años, eso sí lo hice durante estos meses. Volver a escuchar cosas que habían quedado en discos rígidos, sesiones desde el año 2006 hacia acá y me encontré que tengo otra visión de aquello que no me parecía adecuado mostrar en esa época y que hay muchas cosas hoy cobran bandidos. Pero eso es lo bueno de también haberlo hecho y saber guardarlo. O sea, haber pasado otras cosas y otras cosas continuamente. ¿Y ese material tiene chances de ver la luz o va a seguir ahí? Algunas cosas estoy convencido que sí porque curiosamente están por salir tres discos míos van a salir también en vinilo a través de un un sello que tiene su sede en Chile pero trabaja en Latinoamérica y es sorprendente tener un contrato por tres discos creo que no me pasaba tal vez tuve un contrato por dos discos cuando hice el de Los Encargados y Conga o sea de los ochentas y algunas piezas de esas que estaban sueltas olvidadas van a estar seguramente por lo menos en uno de los discos otro es un disco en vivo de un show que hubo por el aniversario del disco Travesti hace un poco más de un año y ese se está terminando de mezclar justamente ese además no lo estoy mezclando yo me resultaba difícil involucrarme de vuelta con un material que de alguna manera había compuesto muchos años atrás y no quería causarlo a que tuviera que parecer otra cosa que lo que es que es un disco en vivo y la verdad estoy muy contento con el trabajo de mezclas que están haciendo y creo que muy pronto va a estar terminado y los otros también están bastante avanzados los otros dos discos así que ese es uno de los no sé si fue la pregunta pero son algunos planes no solo los que pasaron los que estamos teniendo va por ese lado quería hablar también un poquito de los tres discos de sacarse en el 2020 pero más que nada de los simples porque son como puestos complementarios tanto dejate querer o dejate querer con si son los que salieron en digital digamos me refiero a dejate querer y en el de sanito hay bueno hay varios temas más de esa línea eso forma parte de un de un proyecto que fue ir al estudio hacer sesiones muy breves de cinco o seis horas solo con mi primer sintetizador monofónico y componer un tema en ese tiempo en esas cinco horas era como como de alguna manera hacer minutas pero al mismo tiempo con ese proyecto también surge de haber descubierto a un ingeniero de sonido que tiene capacidades increíbles que Nahuel Berneri que ahora se ha ido a vivir a Inglaterra pero que tenía la capacidad de estar editando mientras yo estaba tocando partes sueltas acomodarlas y una visión musical muy amplia por eso considero y está claro que él es coautor de esa construcción y básicamente a la vez estaba encargado de la construcción no Minutas Ah Minutas sí 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 yo quería ponerle Minutas pero a él no le gustó y debo respetar no le sirvió tiene otro título bastante interesante el disco que agrupa eso se llama Mono modo mono como un animal como como el mono de la mezcla claro y como el sintetizador mono y este y nada pero fue una experiencia muy interesante esa y esos temas surgen de ahí y tienen esa especie de cosa básica pero también muy violenta que pueden tener las ideas puestas en crudo prácticamente en una canción y con una terminación que me parece más que interesante como para publicarlas y eso en gran medida se debe a este tipo de virtud es casi un juego lo que terminó generando estos temas de todas maneras yo soy de pensar que antes de la cuarentena era lo que hacía era muy es muy bueno ir al estudio con un equipo de gente con y con muy pocas ideas con dos o tres ideas y crear ahí genera para mí mejorarte en este momento eso bueno dado que vas a dar un curso sobre gusto supongo que también tendrás alguna teoría sobre el disgusto pero bueno eso lo vamos a charlar en la próxima porque ese es un bueno sí pero claro y sí tiene mucho que ver con la sociedad actual y las redes sociales y voy a tratar ese tema también bueno así que espero que la gente lo pueda ver en el curso Daniel te agradezco seguimos fuera de cámara y Gracias por ver el video.